Y por otro lado, una organización local quiere alentar a mujeres a que consideren la adopción. El Centro de Embarazo de la Zona Costera y la tienda de segunda mano, Ahi Again, es una organización en Corpus Christi que ofrece servicios pre y postnatales. La organización quiere que las mujeres sepan que no están solas y que existen otras opciones además del aborto. Según la organización, ellos ofrecen pruebas de embarazo y ultrasonidos gratuitos. La tienda de la organización también tiene un programa que ofrece ropa de bebé, fórmula, pañales y cunas sin costo alguno.